y así como acaban de ver en el título de este vídeo en el día de hoy os estaré enseñando cómo vamos a cambiar lo que son los gestos de navegación por los botones de navegación ya que a muchas personas a veces no le gustan estos gestos de navegación y simplemente quieren lo que son los botones entonces para eso simplemente nos vamos a dirigir a lo que es los ajustes del teléfono o a la configuración le damos acá y aquí en mi caso vamos a dirigirnos acá a pantalla y aquí nos vamos a ese apartado que dice donde está barra de navegación que sería este le damos aquí como pueden ver ya tenemos la barra de navegación entonces para las personas que tienen como un dispositivo diferente vamos a utilizar lo que es la barra de búsqueda de los ajustes entonces en mi caso aquí está la barra de búsqueda en alguno dispositivo le sale aquí arriba ustedes le dan ahí y ahí van a poner navegación poner navegación entonces cuando el dispositivo haga la búsqueda todos esos ajustes lo va a arrojar varias opciones puede hacer que les haga barra de navegación barra de navegación del sistema y así como pueden observar en mi caso sale barra de navegación que sería esta le doy acá aquí abajo me indica que sería aquí y aquí simplemente ya quedaría cambiar hacia o sea de los gestos de navegación a cambiar por los botones de navegación le damos aquí y aquí vamos a esperar un segundito en lo que se realiza ese cambio y ya tendríamos lo que son los botones como pueden observar ya tenemos todos los botones aquí y lo hemos cambiado por los gestos entonces si quieren cambiar el orden de los botones le pueden dar aquí y ahí ya tienen los botones invertidos en mi caso me gusta ya así de esta manera es más fácil para mí y listo ya de esta manera ustedes pueden tener lo que son los botones de navegación de una manera fácil así que ya ustedes saben estaría dejando este pequeño videito hasta aquí espero que les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda así que bye bye mi gente